Nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes sigue trabajando de forma contundente contra las estructuras delincuenciales y terroristas que delinquen a lo largo y ancho del departamento. Esta vez en el municipio del Charco y en el corregimiento de la Guayacana se logró un importante resultado. Se logró la captura de tres personas por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y se logra la incautación de dos armas de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros y 11 cartuchos del mismo calibre. Importante mencionar que en lo corrido del año 2021 han sido incautadas 325 armas de fuego ilegales y se han logrado 245 capturas por el delito de porte ilegal de armas de fuego.